Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Captain Vivo, un espacio en el cual compartimos con ustedes información que puede ser relevante para mejorar en muchos aspectos de nuestra vida educativa. El día de hoy, y gracias al patrocinio que nos da la gente de UPAEP y de Vox Light, tenemos el gusto de estar acompañados de Melba Sangri. Melba, una extraordinaria amiga y sobre todo profesional, muy involucrada en el tema educativo, desde un aspecto muy interesante que es el de la brecha digital que aún seguimos teniendo en algunos espacios de instituciones educativas y hasta del hogar, en un momento determinado. Melba es una experimentadísima coach ya de hace muchos años y es presidenta del grupo Mamá Digital, que es un grupo que está como muy especializado a cerrar la brecha digital. Quizás ahora en esta presentación que estamos haciendo me gustaría un poco más que sea Melba misma quien nos comparta un poquito más acerca de quién es y de qué es lo que está haciendo actualmente a través de este proyecto que consideramos muy importante y muy necesario llevar a la práctica. Así es, es, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, Rafa, por la confianza, gracias pues a esos patrocinadores que hacen posible eso y felicidades por esta gran iniciativa. Siempre es muy bueno tener información oportuna y abrir nuevos espacios, tanto de diálogo como de aprendizaje y bueno, pues muchas gracias, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Ciertamente he tenido el privilegio de presidir la Asociación de Mamás Digitales, un proyecto que nació en el 2010 y me dicen, ¿cómo se te ocurrió? Y la verdad es que yo digo, no es tanto que se me haya ocurrido a mí, es como si el proyecto ya hubiera existido, saber si como esa misión ya estaba así como calentando motores en México y lo que pasa es que la misión me eligió a mí como para dirigirla, ha sido increíble. Hoy día soy la presidenta y fundadora, tenemos un extraordinario equipo de trabajo, una directora general y algunas gerencias y direcciones que están operando la asociación de una manera extraordinaria. Lo que nosotros hacemos es conectar tu mundo a la era digital. Entonces, a través de capacitación especializada, promovemos y fomentamos una cultura digital en las mamás, madres de familias mexicanas y extranjeras, porque ahora hemos tenido muchas seguidoras de otros países de habla hispana y transformamos y expandimos el mundo interior digital de las mujeres a través del empoderamiento para que utilicemos la tecnología de una manera que nos haga nuestra vida cotidiana más sencilla. O sea, la tecnología es nuestra aliada, hay que aprovecharla y utilizar los beneficios. No, totalmente, ¿no? Melba, entre otras cosas, escribió este libro que se titula Soy Mamá Digital. Lo estuve leyendo y trae historias muy divertidas acerca de experiencias que diferentes mujeres, ya quitando quizás solamente la etiqueta de la mamá, diferentes mujeres han vivido, porque pareciera ser de repente que, aun cuando la computadora nació ya hace muchos años, como que el tema digital de repente se nos vino encima, el tema del uso del internet, de todas las oportunidades que el internet nos brindaba, y no solo en el espacio profesional, sino incluso en el salón de clases. Yo recuerdo y he visto en muchos colegios también, un poquito esa incompetencia, sin que suene esto agresivo o descalificativo, que a veces tenemos para poder utilizar una computadora siendo maestros, o incluso he visto chavos que de repente llegan con la mamá a pedirle, oye mamá, enséñame, tú sabes cómo se hace esto, cómo se hace el otro, y la mamá voltea y no, no sé, no sé, no sé, y ahí es donde creo que hay una fractura importante en el tejido social porque no se cierra esta brecha digital, ¿no? Sí, claro, digo, en realidad es que es justamente un tema, yo digo, hoy en pleno siglo XXI México tiene muchos problemas, y entre estos problemas que tiene, tiene el problema de la inequidad social, provocado justamente por esta brecha digital. Ahora, lo importante, personas que nos están viendo, y en términos de mamás, ¿qué es la brecha digital, Rafael? La brecha digital es como esta fractura, esta separación que existe entre los usuarios de Internet, entre aquellos que acceden al Internet y a las TIC, o sea, todo lo que son las tecnologías de la información y comunicación, de manera cotidiana para desenvolver o desarrollar sus actividades diarias. Y esa diferencia, esa brecha que hay entre, y aquellos que no tienen ese acceso, o que tienen oportunidad de tenerlo, o que tienen el Internet o tienen los dispositivos, pero no tienen el conocimiento. Entonces, esa brecha, esa factura entre los que sí y los que no, es la brecha digital. Y yo siempre he dicho, y yo creo que así es, que este, del tamaño de la brecha digital en México, es del mismo tamaño de la brecha digital en las aulas de clase y en los hogares. Porque es como, esto se ha permeado. O sea, lo mismo que ocurre en el país en general, está ocurriendo en las aulas y está ocurriendo en los hogares. Totalmente, ¿no? Ahora, muchas veces, no sé si lo percibes así, pero pareciera ser que no hay sentido de urgencia por ponernos a la vanguardia. No, sé que tengo esa brecha digital, sé que no exploto estas herramientas, sé que no estoy a la par del desarrollo educativo de mi hijo, pero pues me quedo estático, ¿no? O sea, ¿esto a qué crees que se está debiendo? ¿Por qué crees que no le hemos tomado todavía muchas veces la importancia a este tema? Yo creo que nos está haciendo falta promover y fomentar una cultura digital. El país tiene muchos asuntos, y si nos fuéramos un poco asuntos más delicados, pues este monopolio que existe, y nosotros como usuarios muchas veces, no exigimos precios más competitivos, y entonces como que dejamos el asunto digital un poco de lado y tampoco hemos sido una demanda para el país para que pongan internet en todos lados. Pero antes de pasar justo y responder esta pregunta, me gustaría un poco darle a las personas más información acerca de la brecha digital. cuál es el número de usuarios de internet, o sea, para terminar de distinguir la brecha digital, de un universo de 116 millones de habitantes o 118 y pico, como ya al día de hoy lo dicen, solamente de acuerdo al último estudio que presentó la Asociación Mexicana de Internet el día 17 de mayo pasado, el día mundial de internet, el número que ellos dicen de usuarios de internet en México, de un universo de 116, muy bajito porque ya son 118, 45 millones 100 mil habitantes, o sea que hay cerca de 70 millones o más de 70 millones de mexicanos que no están accediendo al internet. ¿Tú te imaginas la diferencia que hay entre estos que sí y estos que no? Porque hoy día tú sabes lo que provee el internet, el conocimiento, información, los mejores trabajos, asuntos de trabajo, asuntos de salud, asuntos de educación están en internet. Entonces la brecha se vuelve no solamente ya un número, ¿sabes? Como los que sí y los que no. Es la diferencia que hay entre las oportunidades que tienen los que sí están en internet y las oportunidades que se pierden los que no. Totalmente. Entonces, de repente, sí nos hemos vuelto un poco a lo mejor, yo digo hasta cínicos, ¿no? Hablando del tema de los profesores en el aula de clases. Ha habido como una apatía por no querernos preparar más, como que ni nosotros hemos sido una demanda para el gobierno para que nos provean de todos, de todo, no solamente de computadoras. Rafael, llegan a las escuelas y qué bueno por todo, de verdad, benditas asociaciones, organizaciones y todo que están proveyendo de computadoras, One Laptop, Per Child, está Únete. Claro, Únete. Pero falta algo, falta hacer esta sincronía perfecta entre papás, profesores y los alumnos. Totalmente. Y además proveen el hardware, los fierros, la conexión a internet, la conexión satelital, si es en algún lugar donde no hay, pero no les enseñan cómo usarlos. Totalmente. Entonces, no sirve de nada. Los profesores están usando las cajas para recargar las máquinas de escribir quizá y no las sacan porque no se vayan a echar a perder o no tienen idea. Entonces, de repente los profesores, a lo mejor los papás y las mamás que no hemos tenido oportunidad de avanzar en la tecnología como ha ido avanzando, adquiriendo los nuevos gadgets, los nuevos métodos de comunicación que se han establecido ahora, de repente como que nos quedamos como ciegos, como estáticos, como no quiero, es difícil, no puedo, no lo voy a hacer. Y estamos causando, porque esto es una situación de todos, todos estamos frenando al país. Si los profesores no tienen como esta motivación de hacerlo y empezar a causar de una manera diferente en sus aulas el aprendizaje, igualmente que los papás en casa, con algunas reglas y algún ejemplo y demás, pues obviamente estamos siendo parte del atraso. O sea, qué pena que solamente aproximadamente el 38% de la población en México esté en Internet, cuando hay países en Europa que están arriba del 90%. Y no puedo decir más cantidades porque a lo mejor sonaría exagerado, pero es más del 90% en muchísimos países de Europa y en México solo el 38%. No, totalmente. Y vaya, antes lo que era el analfabetismo de no saber leer y escribir, hoy se agrava más porque pues estás agregándole todo este analfabetismo digital que se está teniendo. Y aún así con estas cifras de un 70% de la población desconectada, donde me ha tocado ver maestros que hoy en pleno 2013 siguen sin tener una cuenta de correo electrónico, cosa que es inadmisible. Y estamos hablando de escuelas públicas y de escuelas particulares, porque a veces pareciera ser que la educación particular va en avanzada y ofrece una mayor preparación de personal, pero esto no está siendo así tampoco. Entonces también hay que sumarle, pues de este 30% que aparentemente sí está conectado, pues gente que sin lugar a dudas por tener una cuenta de correo o hacer una navegación muy simple, tampoco se le puede considerar que es ya un nativo digital, ¿no? Claro, no, no, por supuesto. De hecho, un tema a comprender, un tema a comprender es este asunto de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los profesores y los padres tenemos que comprender que los hijos, los niños, adolescentes que hoy son y jóvenes y adultos que nacieron después de 1985 para los países subdesarrollados o a partir de 1980 para los desarrollados, según Mark Prensky, que fue quien acuñó esto de nativos e inmigrantes digitales, ellos ya nacieron en una era digital. Son nativos digitales porque en su crecimiento, su desarrollo, todo lo que ellos iban aprendiendo, como se iban adaptando al medio, tenía que ver ya con tecnología. Para ellos era natural tomar un control remoto y hacerle chica a la televisión, cuando la verdad es que mi hijo no me cree que yo me tenía que levantar, tiki, tiki, tiki y moverle tac, 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 ese tipo de cosas. Ya los niños ya nacieron y ya lo hacen así. Esos son los nativos digitales. Es algo que tienen que empezar los profesores y los papás a comprender. Tú puedes ser un inmigrante digital si y solo si estás dispuesto a entrar al terreno digital. Te vuelves inmigrante de un país cuando tú eliges estar en ese país, pero pasas una frontera, ¿sabes? Entonces, al estar en el otro terreno, te vuelves un inmigrante de ese lugar. Mientras nosotros no queremos, queramos, querramos o demos ese paso a la frontera, seguimos siendo nada, análogos. Oye, seguimos siendo análogos. Mientras que nuestros hijos y nuestros niños mexicanos son nativos digitales, los profesores debieran ser inmigrantes digitales, igual todos los papás y todas las mamás, porque sería una manera de hacer una contribución al desarrollo del país. No, el otro día escuchaba en un colegio una mamá que le preguntaba al hijo, oye, ¿cómo que puedo bajar y ver las calificaciones por internet? ¿Cómo le hago? Y el niño todavía al voltear le decía, mamá, mamá, es que tú nunca sabes nada, o sea, tú de internet no sabes nada. Y entonces dices, guau, o sea, la pérdida de autoridad, de respeto, de liderazgo que tenemos como padres de familia y a veces como maestros, se pierde totalmente, ¿no? Sí, fíjate que no debería de ser así, porque sí, no saber te causa inseguridad, claro. El conocimiento te da poder y obviamente cuando tú sabes te da cierta autoestima. Si te sientes como insegura, como mamá muchas veces, como no entiendes, muchas veces prohíbes o muchas veces te sorprendes. Pero claro que hoy te puedes dar cuenta de todo. Digo, tú ya metes tu nombre a internet, quien sea que seas, y hay una huella de ti en internet. Y justamente por eso, por estas cifras que estábamos dando y este tema de nativos digitales, inmigrantes y los números, la brecha digital tan amplia que existe. Y quiero sí decir, bueno, antes de seguir, que yo sí veo que hay muchos esfuerzos, o sea, sí hay muchas asociaciones, muchas organizaciones, el mismo gobierno, de verdad, sí hay buenas iniciativas, solo hay que sumar. Pero precisamente tú que mencionabas al inicio del programa sobre el libro, precisamente quisimos en la Asociación de Mamás Digitales dejar algo para que las mamás tengan un mapa, una guía didáctica de cómo lo hago, cómo me inscribo, cómo me vuelvo una mamá digital, cómo creo una cuenta de correo, cómo creo una cuenta de Skype. Y este libro, justamente, Soy Mamá Digital, tiene justamente ese deseo de aportar para reducir esta brecha digital. Aprovechando el momento, ahorita que nos hablas de tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque si no, al rato ya nos despedimos. Lo pueden conseguir en todos lados, lo pueden conseguir en Sam Warns, lo pueden conseguir en Liverpool, lo pueden conseguir en Gandhi, en Casa del Libro, lo pueden conseguir en Amazon, como libro electrónico, y lo pueden conseguir también en nuestra página web o enviando ahí en contacto, y nosotros se los enviamos a su hogar. Y bueno, pues sería un deleite que todo mundo tuviera una copia, pero lo puedes comprar donde sea. Y si no, escríbeme un correo a melba.mamadigital.mx y con gusto le pedimos a alguien de la asociación que te lo mande, haces un depósito, claro, ¿verdad? Porque el libro… Premio pago, o sea… Porque además el libro ha sido una contribución para la asociación. Excelente. Y realmente considero yo que es algo muy, muy valioso, porque hoy en la experiencia que hemos tenido trabajando ya durante muchos años en instituciones educativas, la brecha digital del docente y la brecha digital de la mamá y también del papá, pero quizás se vea un poquito más notorio en el tema de la madre de familia, sigue siendo muy, muy grande, ¿no? Y un material como el que nos da Melo a través de este libro, pues significativamente contribuye de una manera importante a cerrar la brecha, ¿no? Hay riesgos hoy, ¿no, Melba? Me imagino que hoy los chavos, mis hijos, tus hijos, a la edad a la que están, están permanente y en constante riesgo por estar conectados a internet, ¿no? Sí, hay, claro que hay muchísimos riesgos, hay de hecho algunas palabras, estaba yo viendo una de las revistas que habla acerca del sexting y el grooming y el phishing y el cyberbullying, entonces nos volvemos un poco de términos y entonces a lo mejor eso hasta nos hace pensar que es tan complicado que no me quiero involucrar, pero sí, claro que nuestros hijos corren muchísimos riesgos estando ahí y sabes que es esto de la cultura que hablábamos, cuando nosotros tenemos un baby, obviamente lo educamos, porque nosotros nos educaron y sabemos que al niño le decimos, oye, cuando salgas a la calle, te cruzas en la esquina, cuando no vengan autos, si alguien se te acerca, nunca dejes, nunca converses con un desconocido, menos te subas a tu auto, etc. Le damos una serie de indicaciones porque sabemos qué decirle, pero lo que ocurre con el internet hoy día, Rafael, es que las mamás, muchas, no quiero decir que todas, no sabemos ni qué decir, porque no sabemos que es internet, no sabemos que la información que está en internet, que una vez que subes una foto, una vez que subes lo que sea, cualquier tipo de información, cualquier, ya no te pertenece y tampoco nos damos a la tarea de hacer conciencia que no todas las personas que dicen que son, son, ni todo lo que está en internet es verdad. Entonces mi hijo puede estar, quotes, quotes, chateando con uno que dice ser de su misma edad, 14 años, y que dice ser de su mismo sexo y que son grandes cuates por 15 días, pero es un, perdón, loco pedófilo, ¿no? Totalmente. Que lo único que quiere es ganarse la confianza del niño en su inocencia, crece a ese amigo, la famosa cámara web que hoy día siempre les digo a las mamás, cuidado con la cámara web, y con otro tipo de reglas que se requiere tener en los hogares, pero obviamente los niños y las niñas son seducidos para, porque están hablando y además les hablan en el mismo lenguaje, ponen las niñas lindas, chiquitas en el Facebook, que además tú sabes que el Facebook no es para niños menores de 13 años. Totalmente, y bueno. Con un millón de usuarios de Facebook en el mundo, están muy vulnerables, los pequeños de 8, 10, 11, 12 años, niñas que emocionalmente de repente se sienten tristes, ponen un post triste. Mi novio me dejó. Y entonces sí sabe perfectamente, un loco de estos de los que les hablo pedófilos, cómo identificar ese tipo de emociones, y entonces le responden, ay, amiga querida, a mí me pasó lo mismo. Y empiezan a, ¿sabes? A generar una conversación. Oye, pero mándame una foto, y pero grábame un video. O sea, hay una serie de cosas que desconocemos los papás y que corren un gran peligro. Tampoco es como alerta, es prepárate, toma las medidas necesarias. Hoy día no hay un pretexto. Tenemos unas suites de seguridad maravillosas, donde puedes instalarlas, puedes comunicarte con tu hijo, crear muchas maneras de comunicarte con ellos, de confianza. O sea, hay muchas cosas. Riesgos hay muchos, pero soluciones preventivas hay más. Totalmente. Y esto de verdad, que lo comentamos, obviamente la idea de este programa es que esta información llegue a directores de escuela, directores generales, académicos, maestros, porque nosotros estamos convencidos que en un momento determinado no ha habido un trabajo conjunto entre la escuela y la casa. Claro. Y eso no puede seguir así, ¿no? Yo sé, Melba, que ustedes han hecho trabajos muy importantes, directamente con instituciones educativas, para apoyar en el cierre de esta brecha. Claro, claro, sí. ¿A qué te enfrentas tú? O sea, ¿cómo es la vida hoy cuando llegas con un director de escuela? Y dice, oye, tenemos esta problemática, hay que resolverla. Pues, en realidad es que ha sido extraordinario. Justamente parte del trabajo que hacemos en la asociación es llevar estos cursos y talleres, estas conferencias de abrir la conciencia a las mamás acerca de los nativos y de los inmigrantes digitales, y darles un entrenamiento de cuáles son esos peligros, pero además decirles cuál es la solución. Entonces, llegamos a las escuelas con los directores, les planteamos un plan de trabajo de algunas sesiones de capacitación para los papás, como escuela para padres, pero con temas de conciencia digital, Internet en mi familia, la seguridad en Internet, los temas de cyberbullying, etcétera, y de verdad ha sido no buena, buenísimo. Y lo que le sigue, la respuesta de los profesores y de las escuelas, normalmente llegamos siempre a algún acuerdo de horarios, de temas, y vamos a las escuelas, damos estas capacitaciones a los papás, a las mamás, principalmente a las mamás, porque los papás algunos están trabajando, y las que están más tiempo en casa son las mamás, y de verdad ha sido extraordinaria la respuesta. Las mamás están ávidas de saber, sorprendidas de lo que no sabían, y dispuestas a ponerse en acción para hacer la diferencia. Tenemos grupos, aunque pareciera en escuelas particulares, pareciera que a lo mejor alguien, una mamá de 35 años de escuela particular, como que tiene todo el know-how de cómo ser una verdadera mamá digital, navegar y demás, pero no es así, Rafa, no es así. Hemos recibido el internet a través de un gadget un día, te dijeron, ya no escribas, ya no mandes un fax, ahora este es tu correo electrónico, y dale send y se va a ir, pero no quiere decir que sepamos. Nos hemos topado con las que de verdad no saben nada, y les damos como toda esta inclusión digital, y las que necesitan un entrenamiento para saber más. O sea, mamá digital no es para las que no saben, sino para las que no saben y las que quieren saber más. La respuesta ha sido extraordinaria, hemos causado buenas alianzas con las escuelas para capacitar a sus mamás. De la misma forma cualquier director de cualquier escuela te puede contactar. Sí, claro. De la misma forma que te puede contactar para pedirte libros. Claro, de la misma manera, melba arroba mamadigital.mx, o a través de nuestro sitio web, o a través de contacto arroba mamadigital.mx, nuestra página web es www.mamadigital.mx, ahí nos pueden contactar, y ya les, de manera muy personalizada, ya les enviamos la información, o los visitamos, y sí, ha sido extraordinario. Ok, esto es importante, nuestra idea es vincularlos con personas como Melba, para que puedan llevar este tipo de soluciones a sus escuelas, que simple y sencillamente sean mejores, que tengan maestros más preparados, que tengan comunidades más seguras, y que sean instituciones de enseñanza muchísimo más profesionales quizás de lo que lo están haciendo hoy en día, ¿no? Melba, digo, tienes mil y una historias. No, mil y una historias. Sin lugar a dudas. Mil ochenta. Pero, por ejemplo, algunas que se te hayan quedado, que pudiera escuchar a alguien de, alguna persona que diga, oye, me reflejo con eso, yo estoy en el mismo caso, me gustaría hacer algo. Ok. ¿Qué recuerdas? Así que hayas dicho, esto me divirtió, esto nos dejó mucho aprendizaje, esta historia nos conmovió, cuál. No, bueno, cosas, chuscas, por ejemplo, sí, no, bueno, tenemos muchas, pero hay algunas chuscas muy tiernas, tenemos Abuela Digital, también es una parte de nuestra asociación, entonces tenemos las Abuelitas Digitales, y en una ocasión, digo, quizá, de verdad, es real que pasa, el mouse, decimos, a ver, sube tu mouse, y lo tomaban y lo levantaban. Y lo levantaban. Eran maravillosos, de verdad, y de repente las computadoras de casa, antiguas, los CPUs que tienen, en donde va el CD, pensaban que era para el portavasos, y cosas así de divertidas, la verdad es que ha sido muy divertido, pero la mayoría de las historias han sido muy motivantes, muy motivadoras, porque vemos a señoras de 65 años, Rafa, de 70 años, deseando hablar con sus hijos, con sus nietos, vía Skype, o vía Skype, o en alguno de los otros chats, en Facebook, a lo mejor, para saber cómo están, y de verdad ha sido muy, muy, muy buena, tenemos historias de éxito maravillosas, donde las mamás logran poner su negocio en internet, y hoy día la remuneración y la ganancia es extraordinaria, o sea, no se compara. Otras mamás que están trabajando desde su casa, Rafa, solamente tienen una computadora, una conexión a internet, y un jefe, que nunca lo van a conocer de manera personal, y que les pagan vía también alguna transferencia bancaria, o vía Paypal, y ellas trabajan para jefes que nunca conocen. Sentadas en su casa, atendiendo al niño, los frijoles, la puerta, y trabajando. Al marido. Es maravilloso, es maravilloso. Y al marido, claro, por supuesto, porque no, claro, oye, lo más importante. Lo más importante del hogar. Oye, sí, son los que nos dan todo, cómo no. Los proveedores. Y acerca de los profesores, los profesores se quedan muy impresionados, cuando ellos son parte, muchas de las sesiones que estamos dando en las escuelas, obviamente incluimos a los profesores, para que estos profesores sepan el tipo, el mensaje que se les está dando a las mamás, para que ellos sean quienes refuercen, obviamente, la vinculación que se empieza a crear entre los hijos y los papás alrededor de internet, alrededor de las tecnologías de la información, de los gadgets, y de todos estos dispositivos móviles hoy día con internet. Así que tenemos muchas historias. Hay una historia que causó mucho impacto, que fue muy cercana a una de mis hijas, de una chica que tú seguramente ya lo leíste en el libro. Ella era una chica con muchos problemas emocionales, ¿sabes? Porque la vida de internet y la vida real es como todo lo que pasa aquí, pasa allá, pasa en la nube. Claro. O se refleja. Entonces, esta chica tenía una serie de problemas emocionales, porque su papá de pequeña la había maltratado mucho y una serie de conductas. Cuando llega internet a su vida, ella empieza a darse cuenta que es muy buena para escribir. Entonces, desahoga todo ese dolor en poemas y abre un blog y ella crea otro nombre, crea como un avatar, ¿sí? Claro. Un oella ahí. Un hombre artístico. Y empieza a hacerse muy famosa al grado que le pedían consejos y empieza a vender desde su sitio web poemas. Le decían, oye, mañana cumplo un mes con mi novio fulano, escríbele algo lindo en mi parte. Y ya se los mandaba y ellos lo mandaban. Empezó a hacer muchas, muchas cosas personalizadas. Sin embargo, ella misma dice, sin embargo, por las noches seguía sintiendo el mismo dolor, el mismo abandono y la misma soledad. Al final, se quita la vida y ella dice, esta es mi última escritura, esta será mi último blog, mi último post. Y ella, bueno, pues no lo soporta. Y la lección ahí que dice en el libro es, ¿y dónde estaban las mamás? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Por qué no te involucraste un poco más en la vida de tu hija? ¿Por qué no sabías cómo se estaba sintiendo? Fue un shock para muchas de las mamás cuando nos enteramos acerca de esto, como de otra historia extraordinaria de una chica de secundaria, Rafael. Esta es una historia de todos los días. Chica de secundaria, desubicada, como todo. La mamá por acá, la niña por allá. Las clases de la escuela para padres por acá, la mamá afanada en las tareas hogarayñas, sin querer saber que es una red social, sin querer involucrarse en las redes sociales de su hija y en el medio. La chica en Facebook se hace amiga de un tal Leonardo y después, muy pronto ya son seguidores uno del otro en Twitter y después, y no digo de mucho tiempo, a los ocho días, ella ya le había dado al chico, Leonardo, dos años, solo dos años mayor que ella, el teléfono. Salen de casa, van a clumbo a la escuela y él le pone un mensajito. Oye, un WhatsApp. Hoy sí te puedo ver, hoy sí nos vamos a ver. A la salida, y ella dice, sí, a las dos en la esquina. Inmediatamente le pone a su mamá, digo, ya en la escuela le pone, mamá, trabajo por equipo hoy, no pases por mí, a las dos. Ella sale, está en la esquina donde se quedó de ver, a Autorrojo decía, entonces ella narra en el libro, dice, Autorrojo, llega allá, quiero conocerte. Llega un Autorrojo, se bajan dos tipos, así, tremendamente grandes y tremendamente feos y tremendamente toscos y tremendamente, totalmente adultos. Y ella impactaba, Autorrojo 2, no deben de ser, se acercan a ellos, la llaman por su nombre y le dicen, vámonos. Y le dice, pero tú no eres Leonardo, el de la foto. Se le acerca al oído y le dice, niña, esto ya no es Facebook. La meten a la cajuela, le dan 80 vueltas, afortunadamente no prosperó, la mamá se da cuenta que no está, le habla a la amiga, la amiga le dice, es que no le quería decir, pero la verdad es que su hija se fue así, así, la niñita fue, descubrieron, gracias a la amiga, las pistas y lograron recuperarla. La lección aquí fue muy grande, la lección fue, no me involucré, no fui a las clases, nunca leí los pasos, 10 pasos o 10 tips para tener internet en tu casa, nunca le dije a mi hija, me tienes que dar las claves de tus redes sociales, nunca te quedes de ver con un desconocido, etcétera, etcétera. Fue una gran lección para todos y esta misma lección les ha servido mucho a los maestros, porque los maestros obviamente tienen conversaciones con los alumnos en la escuela, Rafa, tú sabes que hoy día nadie, nadie va a la escuela a aprenderse de memoria las tablas, ni a aprenderse quién descubrió América. Totalmente. Hoy van a la escuela a desarrollar otro tipo de competencias y los maestros tienen que ser estos proveedores, estos instructores que enseñen al niño a tener mejores hábitos en torno al internet y cómo bajar información, cómo aprender a elegir qué es bueno, qué no es malo, cómo hacerlo, no el copy and paste, pero que enseñen a los niños a pensar, solo los tienen que enseñar a pensar, no en un libro de texto que leen, sino acerca de la información que van a encontrar en internet. Claro, ¿no? Mira, en este segmento nos has dado mucha información importante, por ejemplo, ¿no? Quiero recapitular un poco, esta bolita digital que me parece maravilloso y que es una gran lección para todos aquellos maestros que llevan más de 30, 40 años dando clases, que dicen yo aprendí así, yo enseño así y de tecnología no sé nada, ¿no? porque ya estoy mayor. Esa justificación, o sea, nos la acabas de tirar, completamente descartada. En la bolita digital hay cientos de abuelitas, ¿no? Gente mayor de 60, 70 años, aprovechando el potencial que las redes sociales, que el internet, que las aplicaciones en internet les ayudan, ¿no? O pueden utilizar. Por otro lado, estas historias que nos narra ahora Melba, que van desde lo divertido hasta lo trágico, ¿no? Lo dramático, es muy importante reflexionar que no podemos permanecer estáticos, ¿no? El mundo del internet, el tiempo de conectividad que tienes es mayor a la posibilidad que puedes tener de salir a la calle y conocer a un desconocido. Cuatro horas, nueve minutos, tiempo promedio que los cibernautas mexicanos pasan en internet. Cuatro horas, nueve minutos, Rafa. O sea, es una cantidad impresionante. Entonces, si antes pensábamos cuando no había internet que podía darse una posibilidad de correr algún riesgo por conocer a alguien en un cine o de simplemente salir a la calle, obviamente navegando y estando en internet este riesgo se potencializa. O sea, es mucho más fácil y más vulnerable la posición de cualquier usuario ante gente, digamos, malandrines, gente que trata o busca hacer daño. O sea, la gente se potencializa a este riesgo. Los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes, ¿no? Es más fácil conocer un ciberdelincuente que otro. Y esto es muy importante, mamás, porque desconocemos mucho, al desconocer todo este mundo digital y todas las variables que nos ofrece, nos mantenemos completamente al margen de la supervisión. Sí. Y creemos que esto no va a pasar, no se nos va a dar. Y la verdad es que el riesgo es muchísimo mayor. No sé cuántas mamás, cuántos maestros estén viendo realmente las típicas fotos de las niñas. No, ahorita que seas niñas de secundaria, ¿no? Parece ser que estamos haciendo un concurso de a ver quién se ve más bonita, más sexy, la carita, paran la trompita. Y eso se vuelve carne de cañón para pederastas, violadores, e incluso para los mismos compañeros del salón de clases que empiezan a generar etiquetas y que nos llevan a una parte que tú conoces y dominas, que es el tema ya también del ciberbullying. Sí. Entonces, la mamá tiene que estar ahí muy al pendiente, la maestra y la escuela como tal, ¿no? Sí, completamente. La verdad es que todo esto que hiciste a favor de recapitular es muy importante. Pero algo, fíjate que recientemente, o no recientemente, hace quizá un par de años, tuve la oportunidad de dar una conferencia a unos maestros que estaban haciendo una maestría de manera virtual y cada determinado tiempo se reunían en el Tecnológico de Monterrey a tomar unas sesiones de todo el día. Y a mí me tocó hablar con los maestros sobre el tema digital. Y yo les, en realidad lo que trataba de motivarlos era, ¿has meditado, profesor, a quién tienes frente a ti? O sea, las horas que pasas frente a estos chiquitos acumuladas en un año, ¿cuál es el impacto que tú, profesor, estás causando en la vida de un alumno? Esto, lo que, en el pasado era diferente, Rafa. Claro. Era muy diferente. Imagínate qué responsabilidad para cada uno de nosotros, los docentes, para los maestros, estar frente a un pequeño, a un adulto, a uno, perdón, a uno de primaria o a uno de secundaria o desde el kinder. Qué responsabilidad. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. ¿Quién vas a ser tú? ¿Y qué influencia vas a tener en ese pequeño? ¿Puedes marcarle la vida para siempre? Totalmente. Para siempre, Rafa. Totalmente. O puedes hacer una diferencia para marcar esa vida de manera favorable o de manera no favorable. Y el profesor tiene que darse cuenta hoy que tiene que estar en el mundo de ellos. Entonces, para los niños cuando le hablas en no lo hagas, no es todo prohibido y no les hablas en su lenguaje, su lenguaje es gadget, geek, ese tipo de palabras que los profesores ni siquiera las conocen. Y todo es prohibir. Cuando hoy tenemos una vasta lista de herramientas para maestros, herramientas digitales, que además les van a facilitar a ellos el aprendizaje, o sea, la manera de enseñar y el aprendizaje se va a recibir de una manera diferente. Perfecto. Melba, los cursos que ustedes dan son abiertos porque ya hay algunas mamás que nos han preguntado y algunas maestras que nos preguntan dónde pueden acudir a tomar estos cursos, dónde se publican, cada cuánto. O sea, evidentemente quiere ser parte del mundo de Mamá Digital, lo cual es muy bueno. Sí, es buenísimo. Los cursos de Mamá Digital se dan de manera, con un calendario, los damos en algunos lugares de manera gratuita, como es Telmex Hub, que está en el centro de la ciudad. Ellos nos proveen el equipo, todas las computadoras, las máquinas, la conexión a Internet de alta velocidad. Y los temas van desde inclusión digital, la alfabetización, mis primeros pasos en Internet, hasta hacer presentaciones en Prezi, por ejemplo, herramientas colaborativas de Google, cómo hacer búsquedas, etc. Tenemos una gama de cursos, quedamos ahí y también los damos en algunas escuelas. Lo que es en escuelas, los damos en las escuelas, en las aulas de las escuelas, los que son conferencias y en su salón de cómputo, los que son para los papás que van y toman ahí la capacitación, que dura normalmente ocho sesiones, de dos horas una vez a la semana. Y quedan las mamás como achitas, bien para decirle a los hijos, a ver, yo ya sé que es un Twitter, yo ya sé que es Facebook y yo ya sé que esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no. Estas son las fotos que sí puedes postear y estas son las fotos que no puedes postear. Y les damos todo ese entrenamiento de cómo configurar, cómo revisar un historial en la computadora de tu hijo. Hay una historia en el libro acerca de una mamá que cuando por fin se decidió que veía muy extraño a su hijo, muy agresivo, golpeaba la laptop cuando ella entraba a la recámara, se empezó a ver obsesivo por pasar tiempos apartado de su recámara, la mamá descubrió que el niño era adicto a la pornografía, con solo 14 años. Adicto de pagar. Y la mamá no sabía buscar en internet el historial y entonces la vecina fue a casa, le ayudó, bueno, fue un impacto, pero qué bueno, lo descubrió a buena hora. Y después entró a unas terapias y todo lo demás que se requiere. O sea, el niño en realidad es muy vulnerable a todos estos impactos sexuales que los malvados de internet se aprovechan porque hay un instinto sexual y te pegan en la mente y después el problema es deshacerte de esa imagen. Dura una imagen de 15 segundos de pornografía, se te tarda en quitar de la mente 3 años. Entonces, bueno, les damos a las mamás como todas estas habilidades, todos estos trucos, tips, desde crear una cuenta de correo hasta volverte una experta en cómo configurar una computadora con filtros, cuáles son las reglas para el uso, los mejores antivirus o los mejores suites de seguridad, etc. Eso los damos en las escuelas y en nuestra página web siempre estamos diciendo los cursos que damos, estamos por dar, como tienes un iPad y no sabes cómo usarla, ven a tu taller de cómo usar iPad, cómo usar iPhone y tenemos encuentros digitales. Vamos a tener un próximo... Estuvimos contigo hace unos meses. Claro. Increíble encuentro digital. Muchas mamás. Sí. Compartiendo, aprendiendo, me gustó mucho la experiencia, muy, muy buena experiencia. Y después queremos hacer un, en algún momento, a lo mejor hasta hacemos algo juntos, el encuentro para los maestros. Uy, ser excelente. Tenemos mucho material, nos han invitado a muchas escuelas a dar esto mismo para mamás, nada más tropicalizado para los maestros. Ya, cerrado, compromiso. Donde les llevamos una serie de herramientas que ya hay educativas, que pueden utilizar, cómo ser en el aula de clases, cómo vincularte con la tecnología digital para que te conviertas en un inmigrante digital y a partir de ahí tu comunicación, tu lenguaje, tu manera de estimular a los alumnos, cómo hacer estas búsquedas de información, cambia. Y los maestros de repente dicen, estaba negado a algo que hoy día veo como mi aliado. O sea, estaba negado a lo que era mi aliado. Claro. Y es que a veces es el miedo, ¿no? Lo que te mantiene con una profunda resistencia, un poquito el miedo a sentirte vulnerable, a que se rían de tu competencia y por eso mejor dices no le entro, ¿no? Pero yo he visto, la verdad es que mucha gente que colabora con Melba, que se expresan de una manera muy satisfactoria del resultado final cuando pasan por un curso o por una dinámica de aprendizaje, ¿no? Sí. Les sube la autoestima, se vuelven más seguras, muy sonrientes, presumen que aprendieron. Y esto es muy importante porque hoy muchas instituciones educativas no saben cómo encontrar diferenciadores para agregar valor a la oferta que están dando, ¿no? Ya hoy una escuela no puede decir, damos clases de lunes a viernes, no puede decir, soy una escuela bilingüe, sino que tienen que buscar soluciones como estas donde la mamá o el papá se sientan muy consentidos, muy apapachados, muy apoyados, ¿sí? Y donde se vea una clara preocupación de la escuela para desarrollar las competencias y el ambiente de toda la comunidad, ¿no? Entonces por eso es que estamos muy convencidos de que presentarles hoy a Melba puede volverse algo muy atractivo para que la busquen, se vinculen y sean parte de este increíble proyecto digital, ¿no? Tenemos secretos, tenemos secretos. ¿Nos vas a revelar alguno el día de hoy o no? La verdad es que sí. Muy bien. La verdad es que este, este, no es un secreto, es que todo está en la manera en que pasa el mensaje. Hay mensajes más importantes que el simple conocimiento del uso del internet. Claro. El mensaje es esta conciencia, este empoderamiento de la mujer a través del uso de la tecnología, empoderamiento del profesor, de la gente que está frente de un aula. Entonces no es nada más que aprendas como las técnicas, no es nada más que te sepas de memoria cuáles son los pasos o que aprendes a utilizar o crear una cuenta electrónica. Claro. El punto, Rafa, y lo que Mamá Digital ofrece es como una transformación interior. Es por eso es transformación y expansión en tu mundo para que entonces te vincules con la tecnología y con el mundo de la era digital de una manera mucho más efectiva, cordial, amistosa. Se vuelve armónico. Entonces eso ha sido el éxito. En realidad no es tanto, es como muy humano. Es como nos vamos más como hacia adentro y ya yo les digo, lo importante para Mamá Digital no es todo lo que podemos meter en la mamá o en el profesor. No, no, no. Eso no es lo valioso porque cometer conocimiento, pues me planto en internet y ya. Totalmente. Lo padre, donde está el truco, es lo que podemos sacar de la mamá o sacar del profesor, ¿sabe? Como despertar esto que de repente se quedó muerto en stand-by o en un poco de apatía o cinismo, pues ya para qué, todo es lo mismo, ¿no? Mediocridad y demás. Y de repente les pones como un chip de se puede, cambia la vida. Ese es el truco. Por eso yo siempre he dicho, aprende internet para después aprender con internet o en internet. Pero lo importante de eso es el chip que te cambia la conciencia de dónde estás parado y lo que puedes lograr y hacer. Totalmente. Empoderamiento padre. Y eso cambia el ambiente de una escuela, cambia la relación maestro-alumno, cambia la relación alumno-mamá, alumno-papá y nos da obviamente un beneficio muchísimo mayor socialmente hablando y ni qué decir educativamente hablando, ¿no? Melba, ya estamos por terminar y decías que tienes muchos tips. ¿Cuál nos vas a regalar? ¿Cuál nos vas a regalar? Muchos tips. Bueno, algunos tips para los papás. Estos serían tips para el uso del internet. Ajá. El primer tip es que tiene que haber una regla en tu casa con tus hijos de que hay reglas. La primera regla es, en esta casa para el uso de internet hay reglas. Muy bien. ¿No? Esa es la primera. Obviamente que nunca perdamos el piso los papás, porque los hijos saben más de internet y más de este mundo de era digital y más de los gadgets. Perdamos la autoridad, Rafa. Eso no puede ocurrir. Igualmente el profesor no puede perder la autoridad en el aula de clases. Definitivamente. Porque no sabe o porque se siente completamente en desigualdad de conocimiento. Eso nos vino dada. Así como nos vino la responsabilidad de ser padres al nacer en el kit, nos vino el chip de la autoridad. Y a los hijos y a los alumnos les debe quedar muy claro. Tener, por supuesto, horarios. Tener, por supuesto, todo el conocimiento de decirle a los hijos, sobre todo a los pequeños, no todo lo que está en internet es real. Ni quien dice ser es. Hacerles y ayudarles a hacer mejor búsquedas, saber elegir y seleccionar los mejores contendidos, darles conocimiento de cuáles son esas páginas de acuerdo a su edad, esas redes sociales de acuerdo a su edad. Porque hoy día pensamos que todas las redes sociales son Facebook. No. Digo, déjame decirte además que de cada 10 usuarios en internet en México, 9, 9 están en redes sociales. Entre ellas, ¿qué crees? Facebook. No, y hay muchísimas redes sociales más que lo conocemos. Muchísimas. Para niños de 5 años, de 6 años, de 7 años, con algún propósito, acuérdense, una red social es un grupo de personas alrededor de un objeto con un mismo interés. O sea, las redes sociales han existido siempre, desde la casa de un mamut. Pero redes sociales digitales son estas redes que hoy están en internet. Entonces hay redes sociales para los chicos de natación, para los chicos de la lectura, a los que les gusta el carácter, a los que les gusta cocinar. Igualmente para ti, mamá, hay más de 4 mil redes sociales en el mundo. Creemos que todo es Facebook y eso no es. Entonces, decirle a los hijos qué fotos postear y qué fotos no postear, qué tipo de mensajes, cuidar su imagen en internet, ir creando una huella digital respetable y no poner ese tipo de fotografías que mejor sí que estén en un álbum, pero de papel, pero no en un álbum de internet. Esas son algunas reglas. Cuidado, mamás, con la cámara web, con los hijos. Esto sí es peligroso. Y sobre todo, crear un vínculo de comunicación con nuestros hijos. No prohibirles. Lo prohibido está en prohibir. Y sí darles más información, pasar más tiempo con ellos. Y en específico para las mamás y para los maestros, atreverte. Hoy día es muy sencillo adquirir una computadora y tomar cursos donde quieras. Si es con la cámara digital, un honor. Y si no, en cualquier lado te dan cursos, Rafa. Tutoriales en YouTube está lleno de tutoriales. O sea, arriesgarte, ponerte en acción. Como dijo Rafa, desechar el miedo y convertirte en una persona que sea una buena influencia para hijos, tanto en casa como en las saunas. ¿Esos tienen algunos consejos? Ay, no dejes visitar el último consejo. A ver, el consejo creo que va a ser el más importante de todos. Por favor, danos like, manita arriba, en nuestra página de nuestro Facebook, www.facebook.com, diagonal, mamadigital.mx. Ahí estamos, como mamadigital. En Twitter, arroba mamadigital. El Twitter personal es arroba msangri. Nuestra página web, www.mamadigital.mx. Ahí te puedes ir al blog. Del blog te suscribes para que te lleven todos nuestro boletín diario de los últimos artículos que se suben al blog. Y por favor, mándanos todos tus comentarios y no dejes de comprar el libro para que aprendas y ayudes a la asociación. Bien, amigos, pues bueno, ha sido una tarde increíble aquí con Melba Sangri. Como podrán ver, una persona muy fácil de compartir con todos nosotros, con información muy valiosa, que a mí lo personal, bueno, pues obviamente me gusta mucho por el valor que puede aportarles a todos aquellos que nos escuchan y nos están siguiendo. Yo quiero agradecerle mucho a Melba el habernos acompañado. Ya veremos cómo hacemos llegar ahí algunos libros para que la gente que nos acompañó y que nos sigue pueda tenerlos y aprovecharlos. Y también quiero agradecer mucho a los patrocinadores, nos patrocina UPAEP online, que es la mejor universidad en línea. Puedes aprender licenciaturas, diplomados y demás, extraordinario. Y también a nuestro patrocinador, que es BoxLite, que son los mejores videoproyectores a nivel mundial, los mejores precios, las mejores funcionalidades. Así que por favor, no dejen de seguir a nuestros patrocinadores y de adquirir productos y soluciones de altísima calidad. Y de mi parte, comprometer una vez más a los directores de las escuelas, a los maestros a que busquen la manera de ser mejores cada día. Hoy con Melba Sangre y con el proyecto Mamá Digital, tenemos una gran, gran, gran oportunidad para reducir la brecha digital. No hay más pretextos para estar el día en la escuela y para estar el día en nuestras casas, asumiendo las responsabilidades de docentes y de padres de familia que hemos adquirido. Les agradezco mucho su tiempo y su compañía. Les mando un fuerte abrazo y esperamos próximamente estar con ustedes. Gracias. Listo. Ah, es que me puse no apagar. Gracias.